¿Miranda y tú mintieron en una declaración jurada? ¿Sabes lo que eso significa, Mauricio? ¡Eso se paga con cárcel! Hicieron el amor. Yo tuve una plática con Miranda y nunca pensé que daría ese paso. Miranda no ha hecho nada malo. Ella solamente es una víctima de mi insistencia. Y en esa declaración nunca nos preguntaron si habíamos hecho el amor. Por eso no se tocó el tema. Ella siempre se quiso alejar de mí, desde que supo que yo era menor de edad. Pero entiende, papá. Lo que yo siento por ella es mucho más grande de lo que tú crees. Cuando fue a Georgia, ella solo quería darme clases. Nada más quería trabajar. Pero yo la convencí, yo la insistí, la insistí y la insistí hasta que se fue conmigo hasta esa casa donde llegó el indio y nos vio haciendo el amor. Miranda es adulto y sabía la falta que estaba cometiendo. Yo también soy adulto, entiéndelo. Aunque la ley se empeñe en lo contrario. Papá, yo la conocí. Yo la seguí y yo me enamoré. Y logré que ella me correspondiera. Fui yo, papá, más nadie. Fui solamente yo. Y ahora la pobre debe estar devastada si se enteró que el indio no está muerto. ¿Qué hago, papá? Ayúdame. Ella no se merece nada de lo que está viviendo. ¿Cómo saco a esa mujer que amo de este lío en el que yo mismo la metí? Dime cómo. Qué bueno verte, socio. Pero, ¿cómo entraste? Una propina lo puede todo. ¿Y la policía? Te está custodiando García. Así que estamos como en casa. Debe tratarse de algo muy importante para que te arriesgaras a venir personalmente. Tengo pocos minutos. Así que manos a la obra. Aunque no lo creas, yo siempre te he visto como una segunda madre, Teresa. Eso ni es verdad ni hace falta que me manipules. No te voy a expulsar, Elizabeth. Pero a Mendoza sí. Si tú expulsas a mi novio, no te lo voy a perdonar nunca. En cambio, si olvidamos este asunto, podríamos empezar a ser grandes amigas. Así como siempre lo ha soñado mi papá. ¿O que nunca te ha dicho que se muere de ganas de que tú y yo seamos uña y mugre? Mi hija está descontrolada. Casi muy ayudada. ¿Qué pasaría si algún día los que faltamos somos su madre y yo? Bueno, para eso te compraste un seguro de vida. ¿Te acuerdas? Por tres millones de dólares. Quiero que seas tú la que administra ese dinero. Por favor, ¿cuento contigo? Seguro me exige un hombre en caso de que faltemos solo y yo a la vez. Teresa, ¿dónde detestas, Ricardo? Y si te soy honesta, yo también. Teresa, trata de acercarte a ella, por favor. Hazlo por mí. Ella es lo más importante que tengo en esta vida. Y tú lo sabes muy bien. Hello. Aterriza. ¿Por qué me dejas hablando sola? ¿Me vas a ayudar, sí o no? Lo voy a pensar, Elizabeth. Lo voy a pensar. Pero no te prometo nada. gracias. No, 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 no puede ser. ¿Volviste a comprar juguetes sexuales? Pero qué manera de malgastar el dinero. Mi amor, lo que más me prende es este trajecito rojo. Por favor, por favor, pruébatelo. ¡Ya basta! ¡Basta, Gilberto! Basta de arrastrarte y de jugar al seductor. No vas a ser mi vice principal. No. ¿No? ¿Entonces quién? Nena, ¿por qué estás de malas? Ya no te amo. Gilberto, entiende de una vez por todas que nuestro matrimonio se acabó. ¿Y dónde voy a dormir? En el cuarto que está ahí atrás. Si quieres, pon tus cosas ahí en lo que nos organizamos, ¿te parece? ¿Dónde están? Necesito que tomes el primer vuelo para Miami. Las necesito aquí. Apenas llevamos un día sin verla y es como... como si me estuviera muriendo, como si me faltara el aire. Pero tú recién estás comenzando a vivir, hijo. Vas a tener kilómetros, kilómetros de mujeres, experiencias que van a borrar su recuerdo. Vas a ver algún día te van a preguntar Miranda y tú vas a decir Miranda. ¿Quién es Miranda? No, papá. Eso jamás va a pasar. Quizás no entiendas lo que te voy a decir, pero lo que yo siento por Miranda es muy parecido a lo que sintieron Tristán y Romeo con sus mujeres. Eso es literatura, hijo. No es la vida real. Traigo noticias del indio. Cambiaron los planes. Mauricio, hemos tomado una decisión que te afecta.